¿Cómo cuidó su vida? Es un nacimiento muy difícil a tener 23 años y ser licenciado en Administración de Empresa. Por eso le agradezco mucho que hoy esté, gracias a la producción, Francisco Agustín Marengo. Fran, como le dicen. Hola Fran, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? 23 años. Sí. Te ha recibido de Administrador de Empresa. Exactamente. Bueno, y para la gente que no sabe, y quiero que nos cuente un poco Fran de su vida, porque esa es la verdad, lo que queremos charlar con él, es que nos cuente su vida. Porque es una rica experiencia de vida, que seguramente servirá para que la sobrevaloremos todos nosotros, los que están ustedes de aquel lado y los que estamos de este lado. Porque Fran nació con una parálisis cerebral. Una parálisis cerebral en el momento de nacimiento. O sea, ¿estabas asfixiado? Sí. Y así mueren algunas células, algo así. Claro. Digo, muy grotescamente, ¿es así? Claro, me trabé en un lugar, una malformación en la pelvis que tenía mi mamá. Ajá. No sabía qué hacer porque estuve en incubadora. No sabía si te ibas a morir. Obviamente corría peligro de vida y, bueno, toda la inserituyumbre y el caso, digamos. Ahora, bueno, me imagino que creo, por lo que es hoy, Fran, se lo debe a él y a vos mismo te lo debes, pero a tu familia, ¿no? Sí, una gran mamá, tengo la verdad, una gran familia que me apoya, amigos y un entorno muy saludable. Fran, ¿vos siempre pudiste hablar? Sí, sí, siempre pude hablar. O sea, ¿pudiste comunicarte? Todos mis procesos fueron, digamos, normales con ciertos retrasos, digamos. Sí, te costaba más desarrollarte. Claro. Pero lograba la meta, en definitiva. Y mirá la meta, perdóname, la meta que lograste es que esa foto que tenemos allí es cuando egresaste en el secundario. Sí, fui abanderado. ¿Por qué te pusieron la bandera? Fui abanderado. Fui abanderado. Sí, mi colegio en 2008, porté la bandera en 2009 y realmente fue un logro muy lindo porque, digamos, le puse empeño. Y quería ese regreso y, bueno. Y ver la foto de haber logrado eso, ¿no? Sí. ¿Tuviste qué promedio tuviste? 8, 83. ¿En el colegio William Morris? William Morris. ¿Cómo fue la relación con tus compañeros? Porque digo, porque, a ver, lo asumamos como sociedad, a muchos les ha costado a lo mejor estar con una persona que tiene una discapacidad. ¿A vos te costó o a ellos les costó? ¿A tus compañeros? ¿Cómo fue? La verdad que, como siempre digo, hasta el día de hoy, los chicos hacen mucho menos problemas que los grandes. El día que entré en el jardín o en la primaria, me saludaban, estaban conmigo los chicos y siempre, como desde muy chiquito tuve la edición, siempre uno más. Me decían, ah, de acuerdo yo, jugar al fútbol, me hacían participar de todo, como uno más, digamos. Nunca sentí. O sea, ¿te integraron enseguida? Obviamente, sí. Fue muy bueno. Y eso también para vos te hacía sentir mucho mejor, ¿no? Y obviamente. No sufrieron una discriminación, digamos. Obviamente que sí, digamos, me encantó esa perspectiva, que obviamente cuando era muy chico no lo sabía bien, pero ahora sé el bien que me hicieron, porque tanto lo directivo como todo es más. Además, con la materia recién en el secundario, en algún punto se tuvo que adaptar la cucícula, sino, digamos, todo como los otros, digamos, perfecto y normal ya. Pero además, a ver, no solo egresaste de esa escuela secundaria, sino que fuiste la bandera, o digamos, algún logro más que los otros compañeros, y no porque hayas sido una persona con discapacidad, te lo dieron, sino porque tuviste un esfuerzo y cumpliste con la meta educativa, en definitiva. Y lo que te pedían, como para rendir, ¿no? Para saber. Es decir, aprendiste, desarrollaste y después devolviste y eso significó que vos fueras el mejor alumno, que no es poca cosa, ¿no? Claro, sí. Fue muy significativo desde ese punto de vista, ¿no? ¿Tenés muchos amigos? Sí, muchísimos, que inclusive el jardín primario, o sea... ¿Los conservas todavía? Yo, como siempre digo, yo nunca reemplazo, sino acumulo. Pero, digamos, desde mi niñez, hasta el día de hoy, muchísimos amigos que me han acompañado, y llevo una vida normal, digamos. Recién veíamos... ¿Esa es tu mamá? Sí. Ah, estás con tu mamá. Y recién veíamos también cuando te graduabas en el siglo XXI como licenciado en la Administración de Empresas. ¿Qué significó llegar a ese punto? Ahí tenemos la... ¿Ese es cuando te graduaste? Sí, con dos de mis profesores. ¿Quiénes son los que estaban allí? Dos de mis profesores. Dos profesores. Sí. Y fue, o sea, un logro muy grande y cae el logro más. O sea, el secundario fue doble porque esa era la universidad y es algo que yo elegí y elijo esta profesión para toda la vida, ¿no? Entonces, es muy lindo. ¿Por qué te interesó ser Administrador de Empresa? La verdad es que desde muy chiquito me gustan los números. Ajá. Entonces, uno, cuando al chico le gustan los números, contador, contador, contador. Y hasta tercer año y el secundario empecé a investigar más y me di cuenta en toda la carrera y que la amplitud que tiene mi carrera me encantaba y de ahí podía esclarecer lo que quiero hacer. La carrera la hiciste con un sistema que sea mi presencial, ¿no es cierto? Sí. O sea, no ibas habitualmente. Iba un par de días nomás y lo otro lo hacía en la casa. ¿Y te costaba concentrarte para estudiar? Porque tenés 23 años y ya te has recibido, digo, a... La verdad es que siempre he sido criticado algunas veces por eso, pero soy muy, soy muy figuroso, digamos, conmigo mismo. Sí, 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 sí. Yo puedo. Yo soy muy autoexigente. Que se soltaba en mi casa con toda la comodidad y decía, de cuatro o seis estudios y de cuatro o seis estudiaba. Estudiaba. O sea... Sí, sí, te respetaba lo que te proponías. Sí. Y bueno, lo hice. Fran, si hay papás o hay jóvenes como vos que pueden tener alguna discapacidad y creen que no pueden, ¿qué le dirías vos? Les diría que no se queden con el tema de la discapacidad. Una vez alguien me dijo, hay que ver las capacidades de uno. No enfocarse en lo que no puede hacer, sino en lo que puede hacer y tal vez, digamos, con pequeñas modificaciones, como yo lo hice, se puede hacer lo que cualquier otro hace, digamos. Se tiene que tener capacidad, vocación y perder el miedo. Porque... y siempre digo que estos años la sociedad ha ido concientizándose más todavía, pero hay que poner el foco en eso, en la concientización y en la inclusión. ¿Crees que hemos dado algún paso como sociedad para integrar? Yo creo que sí. Yo creo que sí, mediante distintas actividades. Por ejemplo, esto, muchas gracias por invitarme, porque de estos momentos llegan a conocer historias como la mía, que también le pueden servir a otros, o a conocer esta problemática y que no somos marxianos. Eso queríamos, precisamente, Fran. Por eso te invitamos, primero, para conocer tu capacidad, que realmente es valorable lo que has hecho y lo que ha hecho tu familia y tus amigos, todo tu núcleo. Y sobre todo para que la sociedad también comprenda que no quiero hacer, no tiene que ver con lo político, que se puede, por más que lo diga un partido político, que se puede lograr un camino poniéndole como él dijo, ¿no? Teniendo la conciencia, poniéndole el esfuerzo, la dedicación y, sobre todo, saber que uno puede llegar a hacerlo. Y eso es lo horrible. Así que te agradezco mucho por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Y va a tener posgrado, va a tener magíster, va a tener doctorado, seguramente nos va a dar muchas otras sorpresas, no solo por lo que has hecho ahora. Así que, ¿ya estás trabajando? Sí, estoy buscando, trabajé un año y medio y estoy en busca de elaborar. Seguramente ya va a tener otra posibilidad de elaborar. Gracias por venir hoy, Frank. Muchas gracias a vos. No, por favor. Nos vamos, nos tenemos que ir. Creo con un agradable cierre, ¿no? Algo que nos llena de esperanza por la vida y por el empeño que le pone Frank. Muchas gracias. Nos reencontramos en mi colegio que viene. Gracias. 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 Gracias.